Pueblo del Señor, Dios le bendiga, yo le guardo desde Colombia, le saludo a su pastor hermano amigo Peropalo Maya, trayéndoles palabra del Señor, en una forma condensada, son mensajes de más de tres minutos, no son más de tres minutos, me han dado para que usted crezca y sea consolidado espiritualmente. Hoy lo hacemos en Segunda Reyes, capítulo 19, verso 6, que dice, No te vas por las palabras que has oído, gloria al nombre del Señor. Mi hermanos, en ocasiones vienen a nuestros oídos palabras negativas. Palabras, mi hermanos, que si les ponemos mucho cuidado, mi hermano, son palabras que nos destruyen. Yo me acuerdo, mi hermanos, que una vez que yo fui a comprar un apartamento, pero, pero, gloria al nombre del Señor. Alguien me dijo, si usted lo va a comprar por su edad, a usted no lo van a aprobar. Máximo aprueba para personas que llegan hasta los 60 años, pero usted ya tiene 68 o va para los 70, ¿a quién le va a aprobar eso? Mi hermanos, yo estaba pasando los papeles para el banco. Y, mi hermanos, y les cuento la verdad, estaba algo negativo, porque las palabras que había escuchado eran palabras de alguien que conocía el sector bancario, de alguien que estaba metido en ese negocio. y la verdad que yo creí que no me lo iban a aprobar. Y la sorpresa mayor fue, mis hermanos, cuando llegó la comunicación del banco, decía que el crédito había sido aprobado. Eso, como ese ejemplo, tengo muchos, mis hermanos. En ocasiones, mis hermanos, cuando yo estaba en mi época laboral, en mi trabajo, donde me pensioné después de trabajar 33 años, 30 días, gloria al nombre del Señor, mis hermanos, a mí las palabras eran que tenía que dedicarme totalmente a estudiar, para poder crecer en la empresa, porque si no, no iba a tener oportunidades. Mi hermano, eso me decían aquí, me decían allá, obviamente que uno tiene que capacitarse, mi hermano, pero no tiene que colocar todo su esfuerzo solamente a capacitarse. Mi hermano, porque nosotros, cuando los cristianos tomamos la decisión de capacitarlo, mi hermano, es sin quitarle el tiempo a las cosas del Señor. Mi hermano, si eso para mí, eso era un palabra, negativas, esto es aquello, y yo veía que no me subía en el sueldo, yo veía, mi hermanos, pero, pero Dios es fiel, hoy leí, acabo de leer que dice, Dios honra a los que le honran. Mi hermano, a pesar de esas palabras negativas, y yo en ocasiones me sentía negativo también, mi hermano, yo creía en Dios, yo creía en Dios, y mi hermano, y de un momento para otro, cuando menos yo lo pensé, Dios empezó a abrir puertas, 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 y llegué, y llegué a lo último, mi hermano, a ser asesor financiero de presidencia, cuando yo entré a ser auxiliar de contabilidad, el cargo más mínimo que había en administración, y llegué a ser asesor financiero de presidencia, mis hermanos, hay que creerle a las palabras de Dios, no hay que creerle a lo que dice la gente del mundo, lo que dice el pastor, porque en ocasiones, mis hermanos, ¿por qué hablo del pastor? porque hay pastores que yo conocí, mi hermano, que durante 10, 15 años andaron bien en la palabra, hoy en día, mi hermano, están descarriados, predicando pactos siempre, uno no puede, mi hermanos, uno, yo soy claro, yo, con el último pastor que yo tuve, mis hermanos, fui correcto con él, hasta el momento que él, acuerdo la palabra, el momento que él, se maloqueó, o sea, cambió el mensaje, mis hermanos, sin ser indelicado ni nada, sino, me retiré, y listo, ni me puse a jacarle a la gente de la iglesia, ni nada, no, empecé a predicar, a predicar, hoy en día, a muchos, a ellos se les ha abierto los ojos, ha sido por estos mensajes, pero no porque ya me han puesto a llamarlos, a decirles, no, no, mis hermanos, porque quien salva, quien pone, quien quita, es el Señor, vuelvo al Señor, para mí es un placer estar con ustedes, Dios les bendiga y les guarde, y no se olviden, si me está yendo por YouTube, le quiero pedir un favor, suscríbase, y si ya está suscrito en la parte de abajo, en la derecha, hay un clic, denle clic, para que siempre que yo siga, suba un video, usted se ha notificado, por lo que estoy haciendo, Dios les bendiga, y Dios les guarde, y Dios les bendiga, sin, Gracias.